Nos encontramos en el taller de confecciones de Don Icán, en el penal Ancón II. Acá trabajamos 13 personas, de lo cual a lo común somos 7, de programa creo son los jovencitos 6 personas. Hacemos aquí productos para mascotas, hacemos camas, pecheras, correas, hacemos también toda ropa, casaca, polos, en verano hacemos bikinis para los perritos. Lo que hacemos acá los productos, venden en Gamarra, en Parque Canepa, pues nos solventamos nuestros gastos y algunos mandamos a nuestra familia, tenemos hijos, hijas, lo que falta. Y apoyamos nuestro estudio, varias personas que se fueron a la calle, están trabajando en otras empresas.